Hey cracks, espero estén preparados porque el día de hoy les voy a enseñar qué hacer ante un mano a mano contra el portero. Cómo definir de forma correcta y sencilla, por supuesto, sin morir en el intento. Y hablando de goles, antes de comenzar este video, me gustaría que dejen aquí abajo en los comentarios para ustedes cuál ha sido el gol más bonito, más impresionante, más increíble que hayan visto. Por ejemplo, el gol de Messi cuando se llegó a todos desde media cancha. O tal vez la chilena de Cristiano Ronaldo, déjenla aquí abajo en los comentarios. Y estoy seguro que el que tenga más likes será el favorito de todos. Y también no se olviden de apoyar este video con muchísimos, muchísimos bellos likes, ya que nos ayuda a nosotros bastante. Y bueno, sin más por agregar, comencemos. Cuida tu distancia. Es muy normal que cuando vamos comenzando a jugar fútbol y nos toca un mano a mano ante el portero, por alguna extraña razón nos ponemos nerviosos. Y por lo regular esto sucede por la falta de experiencia. Y lo que terminamos haciendo es mandar ese balón a las manos del portero. También puede ser mandarla al travesaño o peor aún, al cielo, volarla, quedar en ridículo. Así que hablemos del primer punto clave. Cuidar la distancia. Cuando vamos avanzando hacia la portería, la chamba del portero obviamente es salir a achicarnos. Y si nosotros no cuidamos esa distancia y logramos acercarnos demasiado al portero, digamos que le estaremos facilitando su trabajo. Porque entre más se acerque él a nosotros, poco a poco se van a ir reduciendo nuestros ángulos, nuestras posibilidades de anotar gol. Así que sí hay que acercarse a la portería, pero no demasiado. Debemos estar tan cerca que al mismo tiempo podamos tener una buena visión, tanto del ángulo derecho como del izquierdo, para tener una buena oportunidad de definir y anotar gol. Por supuesto, esta distancia ya dependerá también de qué tanto sale el portero. Hay unos porteros que salen mucho, otros que no tanto. Aquí ya dependerá de ti, así que toma una buena decisión. Perfil cómodo. Una vez que ya hicimos de forma correcta el punto anterior, en donde mantenemos una buena distancia entre el portero y nosotros, lo que debemos de hacer siempre, 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 es disparar al poste más lejano del portero. Esto con el fin de que se le complique un poquito más llegar al balón. Ahora bien, ahí te va el tip. Yo te recomiendo que de preferencia elijas que el poste más lejano sea de tu perfil cómodo, para que todavía aumentes más las posibilidades de marcar gol. ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si tu perfil más cómodo es tirar hacia el lado derecho de la portería, cuando vayas avanzando hacia el arco, vete perfilando ligeramente hacia tu lado izquierdo, para que el arquero poco a poco vaya haciendo lo mismo, intentándote cerrar ese ángulo, y ligeramente vaya descuidando el poste más cómodo para ti, que en este caso sería la zona derecha. Por lo tanto, si tu perfil más cómodo es el otro, invierte los pasos, es exactamente la misma dinámica. Verás que al conducir, cuando tú te vayas perfilando hacia cualquiera de los lados, el portero en automático va a querer cerrarte un poquito más, e indirectamente descuidará uno de sus postes. Así que, ¡aprovéchalo! Utiliza el regate. Ok, cracks, ya hablamos de cómo hacer todo de forma correcta. Pero en los partidos no todo es color de rosa, no todo sale como nosotros queremos. ¿Qué pasa si el portero ya lo tengo muy cerca, no logré cuidar a tiempo mi distancia? Pues lo que hay que hacer aquí es un efectivo y poderoso regate. Pero ojo aquí, no es realizar un regate cualquiera. Ya que no debemos olvidar que el portero también va a utilizar las manos para quitarnos el balón. Así que si a ti se te ocurre realizar un regate que pase muy cerca de los pies del portero, lo más probable que suceda es que este haga un recueste y te la quite fácilmente. Lo que tienes que hacer es realizar cualquier tipo de regate de tal manera en donde el balón lo mantengas alejado del portero, en donde a ti te brinde las posibilidades de poderte perfilar y acomodar para realizar un disparo. Por supuesto, es importantísimo que para este tipo de situaciones tengas una buena velocidad de reacción para que puedas hacer esos cambios bruscos de dirección y el arquero no te pueda frenar. Ángulo izquierdo. Cuando nos toque una jugada, en este caso, como lo dice el título, en donde vamos llegando por el lado izquierdo y tenemos la vista, el ángulo de la portería como que en diagonal, por supuesto tenemos que aplicar la misma técnica de cuidar nuestra distancia e identificar dónde se coloca el portero, ya que por lo regular ellos suelen colocarse más pegados hacia su poste más cercano que en este caso sería tanto cercano para ellos como para nosotros. Es como cuando dicen el portero está cubriendo su poste, porque es el más cercano. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es golpear el balón con efecto, obviamente, hacia el poste más lejano. De preferencia hacerlo con pura parte interna para que este pueda tomar una buena curvatura y entrar sin ningún problema. ¿Pero qué pasa si el portero no está tan tirado hacia su poste más cercano? Pues significa que habrá más posibilidades de que te pare ese balón cuando tú se la tires al poste más lejano, por lo tanto debemos de tomar como primera opción el poste más cercano. En teoría es el que tendremos más fácil y podemos darle con buena potencia. Y vamos a realizar esto de preferencia golpeando el balón con el empeine y de esta manera sorprenderlo y dejarlo sin oportunidad de parar ese balón. Ángulo derecho ¿Qué pasa si ahora la jugada se sitúa del lado derecho? De igual forma veremos la portería como que en diagonal y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no tanto. No podemos utilizar la parte interna y darle efecto a la hora de golpear el esférico. Si queremos mandarla hacia el poste más lejano, lo ideal sería golpearla con el empeine para que vaya recto y potente o también puedes realizar un golpe con pura parte externa o como aquí en mi ciudad se le conoce, un golpe de tres dedos. No sé cómo le digan en su ciudad amigos, pero me gustaría que lo dejen aquí en los comentarios cómo le llaman a esta especie de tiro. Pero como les decía, al realizar este golpe de tres dedos con parte externa, el balón va a tomar un efecto, una curvatura de tal forma que éste entre hacia la portería quedando siempre lejos del portero. ¿Pero qué pasa si su portero se sitúa un poquito más tirado al centro? Ahí es cuando debemos de tomar el riesgo de tirar hacia su propio poste como en el punto pasado. Aquí yo te sugiero que sí o sí utilices el empeine para que el balón vaya súper recto, potente o si te quieres arriesgar un poquito más puedes golpearlo con parte interna pero dirigirlo como que al poste. Cuando tú hagas el tiro y vaya con efecto el balón tome la curvatura y pase a un ladito del poste ya que gracias al efecto que le vas a poner por más que tú pongas la mira en el poste va a tomar esa curvatura y entra directito a la portería. Sí, es un poquito arriesgado pero te prometo que con la práctica y el entrenamiento vas a ir eligiendo poco a poco con qué tipo de tiro te acomodas y marcarás infinidad de goles. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y conocer todos los tips porque son muy importantes y también no solo basta con quedarse al final sino que aparte los pongan en práctica para que de plano vean la gran diferencia que pueden hacer estos tips en su estilo de juego. No olviden apoyarnos con su poderosísimo like en este video para que a más personas que les guste el fútbol les pueda salir este tipo de contenido. De igual forma seguinos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido de fútbol todos los días. tips, regates, consejos, de todo siempre hay en nuestras redes en TikTok, Facebook, Instagram en todos lados cracks. Y bueno, sin más por agregar yo soy Capi y nos estamos viendo la próxima.